¿Cuál fue tu hijo de Daniel? ¿Cuál fue tu hijo de Daniel? Son testigos de los compañeros de él que él iba a parar, iba a parar el lunes. Sí o sí iba a parar a los compañeros aquí para cobrar la diferencia. Él era muy compañero. Sí, los patronales querían dar como puntero. El puntero en el norte se llama aquella persona que gana más que los demás compañeros. El puntero allá del norte que traía la gente, para llenar un colectivo de 60 personas, cobraba 5 mil pesos. Y él no quería eso. Si él ganaba 2 mil, él quería que gane 2 mil el compañero de él también. Él cobró ese día un viernes 4. Un viernes 4 cobró él. Y comentó al padre que se había comprado un celular, que había cobrado poco. Que él tenía un pronóstico de parar a la gente para cobrar la diferencia. Hay compañeros que en las temporadas anteriores sufrían eso. Sufrían golpizas, sufrían adentro las gamelas, sufrían golpizas. Hay varios compañeros de él que no vinieron más. Porque tenían miedo. Porque siempre donde estaban las gamelas, adentraba el grupo Bora a pegarlo así, más de una. Y él dijo, a mí no me van a pegar nunca. Porque él tenía mucha amistad con los patrones. Jugaba al fútbol con los patrones, jugaba al fútbol con el comisario de la Marque. Y eso, un día para otro cambió. Cambió esa amistad. Por parte de los patrones. Por parte de los patrones. Por parte de los patrones. Ellos vieron que él rechazó al ser puntero. Lo cayó mal. El mismo compañero dice, no. Él tenía mucha amistad con los patrones. Él pensaba que nunca le iba a suceder eso. Y bueno, Daniel, su 26 años, él tenía un sueño. Comprarse una moto. El padre le iba a comprar, ¿no? Él no quiso comprar, que le compre el padre. Yo voy a ganar con mi propia transpiración, me voy a comprar la moto. Porque él cumple, el 2 de diciembre cumplía los 27 años. Y no volvió más.